Estamos a encontrar a la gente Estamos a encontrar a la gente Estamos a encontrar a la gente Este hombre es del monte Mierda Cuando no traes colmo De esta manera hace la leña De esta manera Porque no queda de otro No queda de otro Pero tiene que estar bien seca ¿No hay un tupanal ahí? ¿No hay? No hay nada Está verde ¿Y tiene hojas verdes? ¿Y la leña con qué se va a venir? ¿Y la leña con los dedos? Oh vamos capitán búsquelo 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 lo va a buscar la policía hay en esta charla esta es el área de fenombo los de los sitios del padrón todavía el río no tiene dueño cuando vigiando tal vez hay un animal pero yo no tengo talle que sea bueno para el garraón y aquel la que el ciba lo que nosotros hacíamos es remineamos las ramas, los charrales y allá hay poza, vamos a ver para allá no, allá no hay poza pavo hay poza y los palones pueden caer los de robo, miren ellos pero es que hay culeras también vos y lo que onda más, una culera de la vieja, ¿cómo se llama? la cascabel aquí no hay cascabel ¿cómo no? cascabel, yo nunca vi una cascabel yo aquí de tantos años no, nunca la he visto, pero sí vaya, no la has visto tampoco porque no hay pero sí, hay cascabel es porque han matado, han matado mucho ¿ya has visto vos? el zumbo mató uno, no la vi para nada una cascabel eh, pero si te muerde no pasa nada o sí ajá, te la has visto ah si no te lo he visto te lo he visto no lo he visto no lo he visto para la parte de arriba ya queda el paderón para acá queda el dulce nombre ¿y para allá qué? cerros 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 a dónde está la cajona vieja arriba 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 y aquí qué qué experiencia puedes contar qué leyenda o algo que has escuchado de cosas paranormales ¿no? no, pues como te digo a veces, como dicen mucha gente bueno, a mí no me han ajustado no me han ajustado no me han ajustado no me han ajustado en esa caja pero como dicen que don Juan Pelota perdió pues el camino allí y eso será cierto y supuestamente él no, si vinieron vinieron todos los que chequearon los paranormales vinieron a ver la casita vinieron a ver la casita tomaron videos y todo pero sinceramente no hallaron nada bien interesante pero tiene mucha historia de la casa según ¿y de quién es esa casa? de nadie de esas casas que vivieron un tiempo vivieron los días los días los días que pasaron para acá pero vivieron muchos años ahí muchos años tiene como unos 35 años pues tan largo sí entonces y sea como sea ahí pues antes como no había ya